Gracias por seguir con nosotros, bienvenidos al segmento Profundizarse, el día de hoy estamos hablando sobre el tema de polaridades y empresas y me acompaña el día de hoy José Bolaños quien es coach de Líderes y qué privilegio poder conversar con vos José hablando sobre este tema tan importante para las empresas, donde están involucrados los líderes, los colaboradores y me gustaría iniciar con esta pregunta y es ¿Cómo gestionar las polaridades? ¿Qué papel juega el liderazgo empresarial? Ok, quisiera aclarar que el tema principal que abordo como coach es el tema de la complejidad, entonces yo ayudo a mis clientes a aumentar su capacidad para manejar complejidad de manera más efectiva y partimos ahí de que vivimos en un mundo cada vez más complejo. El otro día yo dije eso en un auditorio, en un encuentro y me corrigieron, me dijeron no, no es complejo, es severamente complejo. Entonces la complejidad del mundo va aumentando y cuando tu capacidad como persona o como líder de manejar, de procesar, de hacer sentido de esa complejidad está por encima de tu capacidad, en otras palabras cuando el nivel de complejidad está por encima de tu capacidad de manejarla, de procesarla, de procesarla, de hacerle sentido, te abrumas, te abrumas, te estresas, te da ansiedad, te puede dar una crisis existencial, te puede dar depresión y la complejidad no solo es cuestión técnica de manejar una empresa. Cuando trabajas con personas las complejidades también son existenciales, son personales, sentido a lo que estás haciendo, sentido a lo que está sucediendo. Entonces el tema de complejidad, para poder abordarlo, yo he identificado dos cosas que tienes que hacer o dos pilares que tienes que entender o que tienes que abordar. Uno es el contexto, tienes que entender contexto, aquí es donde entra el tema de las polaridades. El tema de la polaridad es un modelo, el manejo de polaridad es un modelo para entender los contextos que navegamos. Y ya te voy a explicar un poco de cómo es eso de las polaridades. Pero el otro tema es cómo entreno yo, entonces uno es entender contexto, el otro es cómo me manejo yo dentro de ese contexto, cómo entreno yo para poder navegar las diferentes circunstancias que puedan surgir en el camino. Entonces la premisa mía es que para aumentar nuestra capacidad, para enfrentar complejidad, tenemos que entrenar para complejidad. Entonces nosotros enseñamos uno, cómo entender el contexto usando diferentes modelos, y el otro es cómo entreno como persona para poder navegar ese terreno tan dinámico, turbulento, adverso, de una manera más efectiva. ¿Cómo pueden los directivos adquirir las herramientas necesarias para girar a su organización o guiar a su organización y su personal en el proceso de cambio? Porque hablabas un poco sobre complejidad, sobre cómo viene esto cambiando y también el papel que juegan los líderes dentro de la empresa. Sí, un líder tiene que estar súper herramientalizado, digamos, tiene que tener una, vos tenés ahí un montón de herramientas y cosas, pero un líder tiene que estar, tiene que tener una caja de herramientas sólidas, no solo herramientas técnicas, sino que también prácticas personales. Ya no se puede ser un líder que no realiza prácticas que le ayuden a encontrar un estado óptimo de desempeño, que le ayuden a manejar su mente, manejar las emociones, tener un dominio propio, ver las cosas de una manera objetiva. O sea, digamos, el líder no solo tiene que tener todas estas herramientas, pero también tiene que tener un sinnúmero de prácticas. Tiene que estar entrenando para complejidad. Entonces, el mundo hoy en día requiere de líderes, empresas, equipos, culturas empresariales que son efectivas respondiendo a complejidad. Y para eso tienen que entrenar, tienen que tener las herramientas correctas. Entonces, regresando a este tema de polaridad, por ejemplo, polaridad es un modelo que usamos para hacer sentido de lo que estamos navegando. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es más importante? ¿Estar con tu familia o estar en el trabajo? Muchos diríamos con la familia. Ok, diríamos con la familia. Cuando yo respondo como que si fuera una solución a un problema, eso me va a meter en problemas. Eso me va a hacer sufrir. Entonces, la respuesta que yo invito a primero explorar es que la respuesta es depende. ¿Qué es más importante? ¿Estar conmigo solo o estar con mi familia? Depende. Depende dónde estoy parado en el mapa de polaridades. Entonces, estar conmigo solo y estar con mi familia son dos polaridades que tengo que aprender a navegar. Entonces, no es un absoluto. Entonces, depende cuánto tiempo he pasado con mi familia. Si ya pasé demasiado tiempo con mi familia, es hora de pasar tiempo solo. Entonces, un líder tiene que comenzar a intuitivamente discernir dónde está en todos esos elementos importantes que tiene que balancear. ¿Dónde está parado entre todas esas polaridades que navegamos? Porque son múltiples y es algo bien dinámico. Y cuando vos le das una respuesta de familia es más importante que el trabajo, vas a sufrir. Te estás posicionando para sufrir. Esa es la palabra de cualquier malestar. ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta. A veces es más importante estar en el trabajo. Interesante el ejercicio que acabamos de hacer y sobre todo a veces como uno en el momento, y pasa si lo trasladamos a las empresas, como a veces uno cuando toma las decisiones precipitado o anticipado surgen ciertos problemas por lo que estabas mencionando, de que a veces no analiza uno qué es lo más importante o qué es lo que conviene en el momento y tiene que ver esto con las decisiones dentro de las empresas. Cuando se ven involucrados diferentes stakeholders o los grupos de interés y a veces uno no sabe ni qué hacer en el momento. Pero ¿cuáles son algunas posibles polaridades que se navegan en la empresa? Uno es estrategia versus táctica. ¿Qué es más importante? ¿Estar analizando, haciendo una estrategia o ejecutando el día a día? Depende. Depende de lo que te toque ahorita. Si te toca ejecutar y tomar decisiones y actuar, pero tenés que discernir eso. Si eso es lo único que ves, porque para vos eso es lo más importante, vas a sufrir. Te vas a meter en problemas. ¿Qué es más importante? ¿Cuidar a la gente o los resultados? Depende. José, pero ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar al punto? Porque siempre vamos a estar pensando en ese depende. Pero ¿cómo llegar al punto de decir esto es o no es? ¿Cómo balancearlo? Es por el momento. Yo llego a discernir. Esto es lo que tengo que atender. Después de introspección o reflexión o de tenerme, mapear la polaridad. Hay un mapa de polaridad que vos puedes mapearlo. Pero a través de un líder desarrollando y sabiendo intuitivamente que esto es lo que está pasando. Internalizando el modelo. Porque para mí todo modelo para entender contexto y complejidad solo te va a ayudar cuando ya lo hayas internalizado en una polaridad. Comenzas a cosechar lo negativo de eso. Entonces te tenés que dar cuenta. Y luego me imagino que a través de comunicación articuladas que oye la estrategia ahora es movernos en la otra dirección. Y todos tienen que estar en la misma. Un gran error que yo veo que cometen líderes, empresarios, en mi experiencia trabajando con muchos de ellos. Es que ellos se le meten una idea en la cabeza, una estrategia, un enfoque, lo que es importante. Y no lo comunican claramente. Claramente, digamos, estamos haciendo esto por esto, esto y esto y esto. Porque esto es importante ahorita. Y que todas las personas estén bien informadas. Ahora, de nuevo, aquí vamos. Informar a las personas es una polaridad. ¿Cuánto informo? ¿Cuánto no informo? Entonces siempre estás balanceando esas cosas. Cuánta información doy, cuánto comunico, cuánto no comunico. Entonces no es que la comunicación es importante y es absoluta y tenés que comunicar todo el tiempo todo lo que tenés en mente. No, a veces mejor no hay que comunicar nada. La última pregunta tiene que ver con lo que me acabas de responder. Pero me gustaría que si nos puedas decirlo, lo podés decir en pocas palabras para concluir. Es, ¿qué pueden hacer las organizaciones para aumentar sus probabilidades de éxito? En este momento, yo creo que desde mi punto de vista, lo más crítico es aumentar la capacidad de la gente de saber navegar complejidad. Saber cómo se gestiona la complejidad. Cuáles son las prácticas. Cuáles son los rituales. Cuáles son las herramientas. Cuáles son los paradigmas o la forma de abordar. La forma de abordar complejidad no es igual que la forma tradicional de manejar un negocio. La complejidad es emergente. Está caracterizada por un alto nivel de incertidumbre. Entonces, más bien, en vez de tratar de predecir o de enfocarnos en los resultados, estamos abiertos a ver cómo emerge la situación y cómo respondemos oportunamente a lo que va emergiendo sin apegarnos a los resultados. Una cosa, por ejemplo, es yo no quiero, quiero gente con expertiz, pero no quiero expertos. ¿Por qué? Porque la persona que es un experto ya está como un producto terminado. Entonces, una de las cosas más limitantes en el tema de manejo de complejidades, los egos de las personas. Tenemos que chequear el ego para poder realmente responder de la manera que tenemos que responder a las cosas que van emergiendo. Así es, gracias. Me encantó haber conversado con vos. Realmente aprendí bastante. Sí, tampoco tiempo. Claro, uno siempre aprende de las personas y me gustó mucho el tema y qué bonito es poder comprenderlo. Yo sé que apenas dimos una probadita, pero es bastante amplio y los invitamos a que usted pueda ver este y otros programas que le vamos a presentar acá en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y sobre todo poder seguir también acá a José Bolaños en sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias, José, por habernos acompañado. Él es coach de líderes. Será en otra ocasión que puedas acompañarnos acá en Responsabilizarse. Cuántas veces ustedes quieran. Muchas gracias. Hacemos un corte comercial y al regresar en Innovarse traemos un caso muy bonito desde Chile. Quédese con nosotros acá en Responsabilizarse.